Más de un centenar de actividades, todas con el objetivo de tener una ciudad animada, donde se celebren muchas cosas para toda la familia y por eso Plenilunio se ha convertido en un referente. Novena edición de Plenilunio, 20 escenarios, más de 100 horas de actividades, una realidad y que sea un día especial. Plenilunio, 20 escenarios, más de 100 horas de actividad. Plenilunio, 20 escenarios, más de 100 horas de actividad.